Vamos a ver cómo le va a ir a Susana porque qué creen, ayer sí nos dejó con cara de what, cuando bailó precisamente con el what, que por eso la sentencia, what, what. Vaya que este domingo no fue muy bueno para Susana González, ya que además de la inesperada sentencia, su participación en la competencia especial de famosos contrasoñadores no fue lo que el público esperaba. No importa, bueno, o sea, el concurso sigue, eso era importante, pero la competencia es vital. Caramelo, 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 caramelo de vainilla, limón y chocolate, vengan. Ni tampoco lo que los jueces anhelaban. Mi querido adorado, que what, es decir que de alguna forma la muela y pobre Susana que a molada le diste. A mí no me dio flores, pero de todas maneras, what. Por decisión unánime, Susana llegó a tres puntos menos. Tuvo un error, definitivamente. Hay que regalarles un abaco a los jueces porque no nos cuadran las cuentas. Yo vi diez de las paletas. ¿Qué atrevido eres? Todo el trabajo de meses de la señora González lo echaste abajo en tres minutos. Sí, pero bueno, sigues estando chulo, me caes bien, pero no bailes, aprende a bailar. ¡Seis! Hacer algo que no sabes hacer en frente de tanta gente, rompes una barrera del ridículo que ya no tengo otra barrera. Voy a pensar en algo más porque ya exhibí mi peor defecto, ¿no? No, pues ni cómo ayudarle y aparte pobre Susana, porque ahora sí que el pecado de Susana es que yo le había puesto un diez y con eso ya le cayó mal a la gente. Y por el otro lado, pues la verdad le tocó mal a la pareja, o sea, creo que no hubo una buena selección, pobre, el otro quiso hacer su intento, lo hizo muy bien, pero pues no está preparado, ¿no? Y sobre todo para bailar con Susana. ¿Por eso se ha atrevido al retar a Emma Pulido? Él, por lo que lo pude conocer en estos días de ensayo, él es así, pero no lo hizo de mala manera. Lejos estaba de imaginar que esta despreocupación después se convertiría en llanto. Para la oreja, Magalia Ayala y Jorge Ugalde. Bueno, pues yo lo quería, mira, el Watt está diciendo que rompió la barrera del ridículo, que ya se colocó en el mapa, que es muy lindo, lo que quieras, pero le echó a perder la noche a Susana. Esos tres puntos la llevaron. Pero él no quiso apoyarle. Yo sé que lo quiso apoyar, pero si no tiene talento, si no puede bailar, ¿por qué le echan a perder el día a esta mujer? Que había bailado maravilloso. No le echó a perder nada, simplemente él nunca había bailado, es la primera vez que lo hizo, obviamente tuvo muchos errores. Pero entonces, ¿qué es el error de la producción? ¿Por qué lleva agentes que no bailan? Pero finalmente él lo hizo con todo su corazón, tuvo error chiquito mucho. Eso no importa, Susana está sentenciada. Precisamente, Susana y Enrique, en vivo, en con todo.